Una victoria tan importante como esta, y obviamente teniendo una función vital para lograr esta victoria. Primero, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo básico? No, me siento orgulloso, me siento orgulloso de darle la victoria a las Águilas. Nada, no, yo desde el día de hoy, pero me siento orgulloso de conectar esos dos hijos, gracias a Dios. Luis, salir de la banca, venir a producir, para un melotero, ¿qué significa? Uno viene a trabajar todos los días, y gracias a Dios me está saliendo, y ellos están confiando en mí, y de salir de mi gente ahí, lo estoy haciendo, gracias a Dios. ¿Cuál es el pincheo con el tacto? El primer turno fue en una recta, de en medio a fuera, y el segundo fue un cambio bajito, y pude conectar los hijos.